Bailando en las arenas, entre violines del viento, todo es un ritmo de un momento, mientras el vino corre en la sangre, tocando con puertas de alambre el músculo serramanquero. Bailando en las arenas, entre violines del viento, todo es un ritmo de un momento, el vino para los cantores seguro no ha de faltar, y a mi quien le muero muy fuerte ese beso, se ha comenzado la fiesta, los puentes a reventar, al Santiago del Estero nunca te podré olvidar. Bailando en las arenas, entre violines del viento, todo es un ritmo de un momento, se haga triste una vida la que un cantor evocará, yo no sé por qué se han ido de trinchera en carnaval. La vieja regala el patio, la guagua durmiendo están, chinitas enamoradas al hoja cominará. Los puentes a reventar, los puentes a reventar, los puentes a reventar, el juego del Estero nunca te podré olvidar. ¡Gracias! ¡Vamos que estamos rindo!